Es el dólar australiano. Muy bien, la siguiente pregunta es, Pablo Picasso es un conocido escritor, ¿verdadero o falso Tefa? Falso. Efectivamente, es un conocido pintor. Azul, blanco y rojo son los colores que caracterizan la vestimenta del Capitán América, ¿verdadero o falso? Tres. ¿Verdadero? Verdadero. Alejandra, la bandera de Turquía tiene los siguientes colores, blanco y rojo, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, efectivamente. La caída del muro de Berlín, Paloma, fue en 1989, ¿verdadero o falso? Tres. ¿Con muro de Berlín? Dos. ¿Verdadero? Sí, correcto. Ay, aquí está mi cara pregunta. Muy bien, Karen. Vamos, vamos, vamos. La taquigrafía es el sistema de escritura que permite transcribir un discurso a la misma velocidad a la que se habla, ¿verdadero o falso? Digamos que sí, porque son signos, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Brasil, Angie, es el país de América del Sur donde amanece primero, ¿verdadero o falso? Yo estuve ahí y sí amanece verdadero. ¿Sí? Muy bien, verdadero, verdadero. Muy bien. Chabelita, un Nikkei es una persona descendiente de japoneses, ¿verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¡Verdadero! Sí, efectivamente, es verdadero. Seguimos. La metamorfosis es el proceso por el cual una oruga se convierte en una mariposa, ¿verdadero o falso? Tres. ¿Verdadero? Sí. Una persona adulta tiene en el cuerpo más de 10 litros de sangre, ¿verdadero o falso, Luna? Tres. Falso. ¡Falso! Tiene entre 3, 4 y 6. ¡El juego ha terminado! ¡Me salvé! Esta ronda la ha ganado el equipo de los combatientes. Hay un empate, ¿ah? Uno a uno, así que ambos tiran el dado, chicos, por favor, que salga 200. A ver. Tírenlo, tírenlo. A ver. Sí. Tírenlo, por favor. A ver. Por favor, por favor, por favor. No, no, no. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 150 para los combatientes, 200 para los guerreros. ¡Qué eso! Vamos arriba, ¿no? Sí. A ver, ahí cómo quedamos. Aquí están los números. 2.250 a 2.200. Pero vamos arriba. Este juego que viene a continuación es el que va a determinar todo lo que va a pasar el día de hoy y podría decidirse si combatientes y guerreros tendrían la oportunidad de llevarse 10. ¿Quiénes se van a enfrentar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué? Jota y Facundo. Él es el método de altura. Solo un enfrentamiento y solamente tenemos 50 puntos de diferencia por Jota. Jota, ya lo escuchaste. Es el último enfrentamiento y tienes que hacer lo mejor que puedas, ¿ah? Esto está muy alto. No importa. Escuchen, por favor. Yo no tengo miedo, pero esto está fuerte. Voy a dar la cuenta. 3, 2, 1. Y en el va recién se puede lanzar. Atento con esa indicación. No le ganen a la cuenta. Ya saben, en el va. Ahora entonces se va a empezar a mover la producción. No te, papito, agarrame y me puedo ver. Cuando lo ven a ellos, ahí. Pacu, te pido una cosa. Por favor, concéntrate. Recuerda, son 10.000 soles y tienes que ganarle a Jota. Jota, escúchame atento. Me estoy cayendo, me estoy cayendo. Necesito que te concentres. Olvídate de la altura, olvídate del temor, olvídate de que se mueve. Yo sé que tú vas a ganar. Confía en ti y da lo mejor de ti. En tus manos. En tus manos. Jota, atento. Escúchame, silencio. En tus manos está que nosotros tengamos esta oportunidad de llevar a los 10.000 soles. Tranquilos, chicos, tranquilos. Todas las medidas de seguridad. Jota, confía en mí. Están todas las medidas de seguridad correctas. Facundo, todo el equipo te está mirando. Vamos, Jota, por los guerreros. No entiende lo que estamos diciendo. No están entendiendo ustedes. Jota y Facundo. Facundo, si ganas tenemos los 10.000 soles. Sí, no, no. Escúchelo. Jota, no llego. Atentos a la cuenta, chicos. Vamos, Jota. Tú te puedes llevar los 10.000 soles. Jota, no llego. Jota. Y vas a llegar. Llego. No llego, yo tampoco. Mírame. Hay que pendulear más. Hay que pendulear más, muchachos de producción. Jota, mira. Ok, chicos, tranquilos. ¿Qué tal reto de altura? El 4.000 soles de Jota. Tremendo reto y vamos a dar la cuenta. Confía. ¡Fuera! Confía. ¡Tres! No, yo no tiro. Está, escucha. ¡Fuera! Confía, Jota. Te estoy diciendo que está chueco. No llego. No, no, yo no me tiro ni loco. Tranquilos. Está chueco. Todavía no dan el va. Todavía no dan el va. Tranquilo. La cuenta va a ser en el momento correcto. Está chueco. Jota, te escuché. La cuenta va a ser en el momento correcto. Tres, dos, uno, va. Va. Ya, tírate. Y allí va. Trepa, trepa, trepa. Muy bien, Jota. Te lo dije. Tú podías. Ustedes. Ustedes son la campana para los guerreros. Jota, sube, Jota, sube. Vamos, Jota. Todo está en tus manos. ¡Eso! Ay, qué aburrido, qué aburrido. Qué aburrido. ¡Bien, Jota Ben! No puede ser. Facundo ni siquiera saltó. Pero ahora quiero escucharlo a Facundo, ¿ah? Cuando regrese al estudio. Algo tiene que haber pasado para que no haya saltado, de verdad. Sí, le dio miedo. Hay que hacer nada. A tirar el dado, Jota. El último dado. Vamos. Vamos. Ahí hubo. 150. 150 puntos más. Por lo tanto, ¿cómo que el resultado? Por lo tanto. ¿Qué pasó? 2.350. 2.250. ¿Quién ha ganado, Mr. J? ¡Guerreros! ¡Eso! Muy bien, guerreros. Qué bonito. Vamos a formar entonces una fila. Porque quien saque la bola roja va a jugar por los 10.000 soles. Empezamos, chicos. Entonces, llamamos a quién. Angie. Angie, vente por aquí. Ya saben cómo funciona. Si sacan la bolita roja, tienen la oportunidad. No pueden ver. ¿La recuerden siempre para acá? Así, así. Sácala, Angie. A ver. Angie, Angie. Más allá. Uy, amarilla. Angie se pierde la oportunidad de llevarse estos 10.000 soles. Ahora, llamamos a Paloma. La llamamos a Paloma. Ok, Palomita. Muchísima suerte. No mires, Paloma. Siempre para acá. Mírame a mí, Paloma. Ajá. Acá. Ahí está. ¿Aló? ¿Qué salió? No. Pelotita amarilla. Austin. Vente por acá, Austin. Austin, que tuvo ya la oportunidad. No mires para adelante. Que ya tuvo la oportunidad de luchar por esos 10.000 soles. Mete, por favor, la mano. Ya lo saben. Quien saque la boca roja, juega. No. Llamamos a... Patricio Parodi. Vente por aquí. Ya lo saben. En casa, lo que está pasando aquí es que los chicos van a sacar, van a meter la mano. Y quien saque la bola roja podrá participar por los 10.000 soles. Métela, Patricio. Efectivamente. Quien saque... ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Patricio! 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 Equipo producción se llevan eso entonces, por favor. Muy bien. Muy bien, chicos. Patricio. ¡Ay, ay, ay! Lo que va a pasar. ¡Patricio, por favor! Ven por acá, Patricio. Ven por acá, ven por acá. ¡Pato! ¡Pato, ven! ¡Ven, Patricio! ¡Pato, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pato! Muy bien. Es la emoción, es la emoción. Son 10.000 soles. Patricio, increíble lo que acaba de pasar. ¿No te lo esperabas, no? Eh, no. Así que espero que esta vez nos llevemos más de los 10 soles que se llevó Austin. Bueno, vamos a ver. Te puedes llevar, con fe, 10.000 soles. Vamos a explicarle al público en su casa en qué consiste este juego. Una de estas bolas tiene el número 1 y el resto tiene 0, 0, 0, 0. ¿No? Así que de ti depende cómo uno se ordena para poderte llevar los 10.000 soles. ¿Quién dice que se llevó 10 soles? Austin. No, Austin se llevó 10 soles. 10 soles. Bueno. Muy bien. Patricio, estamos hablando de 10.000 soles. Cuidado con tus movimientos. La cosa es seria. Ok, chicos. Yo me voy a poner acá, Patricio, al lado de los guerreros para que te aconsejen según lo que tú vayas decidiendo. Una pregunta. Una vez que cambio, que ordeno las pelotas, ¿ya no tengo chance de volver a reordenarlas? Eso depende de la producción. Va a depender de la producción. Entonces, tenemos este orden. Lo puedes dejar así. Lo puedes dejar así. Y de repente están formados los 10.000 soles. ¿Quién sabe? O de repente puedes cambiar. Tú decides. ¿Qué quieres hacer? Vas a cambiar. Ok. ¿Qué color por qué color? Ok. No, no. Espérate. Se mueve toda la mesa. Se mueve toda la mesa. Eso es. Ok. Vas a mover la bola roja por la bola rosa. Va a colocarla en vez de la rosada. Y la rosada la va a colocar en vez de la roja. Listo. Ya está. Ok. Yo te ayudo, Patricio. Muy bien. Colocamos así. ¿Algo más que quieras cambiar? ¿Lo dejas así, Patricio? ¿O cambias? ¿Qué? La blanca va primero. La blanca va primero. Segurísimo él, ¿no? De esa decisión. Patricio Padovi está jugando por 10.000 soles. Ahí está. Su segundo cambio. Él es ordenando como cree que formaría los 10.000 soles. La vez anterior, Austin hizo lo mismo y modificó todo y se ganó solamente 10 soles. Vamos a ver cómo le va a Patricio en esta oportunidad. Patricio le está preguntando a los chicos si él tiene que hacer un movimiento más. Chicos, ¿cambia o lo deja ahí? Uno, uno. Dice que sí. Que cambie. ¿Qué me aconsejo? Sí, cambia, 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 cambia. ¿Por qué cambiarían? Morada por rosada. Morada por rosada. Ok. Patricio, confía en la palabra de Lino Pesaresi y cambia en la morada por la rosada. ¿Hay una lógica para eso? Simplemente le tinca a Lino Pesaresi. Yo creo que es bastante intuición. Ojo, tu intuición no siempre puede ser la correcta. ¿Podrías llevarte un sol, 10 soles, 100 soles, 1.000 soles o los 10.000 soles? Patricio, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Qué diga el público en sus casas? Me indica la producción lo siguiente. Ojo y silencio aquí en el set. Quieren que te haga una pregunta más. ¿Vas a hacer algún cambio adicional o lo dejas ahí? ¿Es definitivo ya las pelotas como quedan? Escúchame, escúchame. La producción te está preguntando algo. ¿Es lo dejas ahí o quieres hacer un cambio más? ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio ya? Tres, dos, uno. Ya, cambia la morada por la verde. La morada por la verde. Ha decidido que cambie la morada por la verde. Es el último cambio, Patricio. Es el último cambio. Allí podrían estar los 10.000 soles. Podrías estar haciendo lo correcto o no, Patricio. Seguro, ¿no? Ok, Patricio parece estar confiando un montón de sus compañeros y decide cambiar la bola morada por la verde. Bien. Entonces. Vamos a abrir la primera bolita. Uy, no. La blanca que tengo aquí. ¿Le abro ya? No, espera. Ok. Espérate, espérate. Vamos a abrir. Abre, pía, abre, pía. Y abre, cero. Cero, 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 Patricio, cero. Ok, ok, ok. Espérense con calma, con calma, tranquilos, chicos. Va muy bien, Patricio, para hoy es el momento. Va súper bien. Ay, Patricio. Abrimos otra bolita más. ¿Qué hacemos? Según producción, ya aquí tendría que quedarse todo. Todo puede pasar. Lo único que sabemos es que aquí ya tenemos un ser. Eso es lo único que sabemos. Y voy a abrir la segunda. ¿Estás segura? ¿Lista? ¿Sí? La verdad nunca estoy lista, pero... A ver. Vamos a ver. ¿Cuál será la suerte de Patricio? Patricio, ¿algún otro cambio? ¿O lo dejas ahí? ¿O lo dejamos ahí? Siéntenlo. ¿Qué te dice tu instinto? No hay tiempo para más. Ay, no. Dinos. La verde por la rosada. La verde. La verde por la rosada. Ok. El último cambio de Patricio paró. Y entonces, la verde... Ya está. Ese es tu último cambio, Patricio. Ahora sí. ¿Estamos listos? Me hice producción. Por favor, a ver qué me están diciendo. Me hice producción. Que abras esta. ¿La rosada de frente? La rosada. La rosada, Patricio. Tienes que abrirla. Vamos. ¿Algún otro cambio? ¿La abrimos? ¿Sí tienes un cambio? Yo sí. ¿Cuál? La rosada por la naranja. La rosada por la naranja. Ok. Espera, espera, espera. ¿Estás seguro? ¿Pero estás segurísimo? Ok, cambia. Ok, cambia, Patricio. ¿Cuántos movimientos tiene Patricio hasta el momento? Ah, qué barbaridad. La duda es tremenda. 10.000 soles se podría llevar Patricio. Imagínate de lo que estamos hablando. ¿Qué mueve esa? ¿Ahora sí? Voy a abrir la bola verde. Ya, de tres. Vamos. Uno. ¡Cero! ¡Vamos, Ibarra! ¡Cero, cero! Salió cero. Ok. Patricio, ¿algún otro cambio o lo dejas ahí? A ver. Facundo, ¿cuál puedo cambiar? Ayúdame. No, no. O sea, dime, dime. ¿Cuál cambiarías tú? ¿Cuál cambiarías tú, Facundo? ¿Cuál cambiarías tú? Rosa por naranja. No hay tiempo para más. ¿Algún otro cambio? No, Facundo, esa ya la cambié. No, no. Ya, no. Se queda ahí, Patricio. Ok. No hay más movimientos entonces. ¿Cuál abrimos? Vamos a abrir la naranja. Ya. ¿Están listos? Tres, dos, dos, dos. ¿La cosa cambió? Suave, Lice. Suave. ¡Abre la pía! Cuéntame, seguí. Tres, dos, uno, vamos. ¡Cero! ¡Ay, Dios! Se puede llevar 10 soles o 10.000 soles. Dios mío lo que se está viviendo aquí. Patricio. Patricio, por Dios. 10 o 10.000. A ver. La parte complicada viene. La más complicada. Ok, yo me voy a poner aquí enamorada. Entonces, y la vamos a abrir al mismo tiempo. Muy bien. ¿Estás lista? No. Yo tampoco. ¿Estás seguro, Patricio? Patricio. ¿Último cambio, no? No. ¿Ningún cambio? No hay cambio. No hay cambio. ¿Seguro? Ok. ¿No cambias? ¿10 o 10.000? ¿10 soles o 10.000? ¿Cambias o no? No. Tres, dos, uno, ahora. ¡Dios, dos, 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 dos! Bien Patricio Parodi, muy merecido, bendito compañeros, porque lógicamente son 10 mil dólares. Este es el final, mañana más competencia, mañana sabemos que son los capitales, además vivas, y María Pía por supuesto nos va a seguir acompañando. Te mando un beso gigante, gracias Yamil, chao, chao, hasta mañana, bien Patricio.